Hola que tal, soy Nubra aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo un deck para poder farmear a los hermanos Paradoja en nivel 40 Este deck garantiza tener 8000 puntos, o sea 8 cofres Y es uno de los decks más baratos ya que no usa ni siquiera ataque unido Ni tampoco ninguna carácter ultra rara Este deck se centra en TEA, instabilidad de Guardia Bendita Para que no nos haga daño en nuestro turno Y usando a las chicas infelices para poder hacer tiempo Paymei para poder sacar a las chicas infelices por supuesto Y la vidente simplemente para poder adelgazar el deck Bueno en este caso usaremos al vasallo para poder tener 1000 puntos extra Dos dragones blancos, los cuales uno de ellos no importa cual lo convocaremos En caso de que no tengan dos dragones blancos por alguna razón Creo que este siempre lo regalan y este te lo da Kaiba Entonces según yo todo el mundo tiene dos dragones blancos Pero en caso de que no tengan el segundo pueden usar cualquier monstruo Siempre y cuando tenga 8 estrellas Y que tenga preferencia a 2800 más Y dependiendo de que tanto le estén bajando de puntos de ataque Es lo que le aumentarán al monstruo ritual Monstruo ritual nada más necesitan un monstruo de 2500 Pero si como les digo si usan a un monstruo de 2800 Le tendrán que aumentar a 2700 al ritual Simplemente eso Y luego también usaremos dos don del mártir Uno para el monstruo de sacrificio y el otro para el ritual Simplemente también usaremos magos unidos La cual se consigue desde el cambio de cartas Es una carta normal así que solamente cuesta oro Esto simplemente para aumentar el poder de ataque de nuestro vasallo Ya que también tendremos a una chica infeliz en el campo al final Entonces podemos usar fácilmente magos unidos Para aumentar nuestro ataque Y bueno una carta para poder atacar directamente Como pasaje secreto También pueden usar ataque cruzado Ya que gracias a magos unidos Vasallo tendrá 3000 de ataque Que será lo mismo que nuestro dragón blanco Ahora si usan otra cosa que no sea el dragón blanco Entonces si de preferencia usen el mejor pasaje Ya que ataque cruzado solo funciona si tienen el mismo poder de ataque Y bueno las demás cartas nada más son de defensa Pero yo creo que mejor ahora les muestro como funciona el deck De hecho este deck ya lo había usado antes Si quieren ver el video Dejaré el link en la descripción Ahí usaba precisamente ataque cruzado Ya que pasaje secreto de los tesoros ya no estaba Entonces para darle la opción de Una opción alterna a pasaje Usé ataque cruzado Ataque cruzado la obtienen de cualquier duelista estándar Entonces Muy fácil de conseguir Además que lo pueden conseguir brillante Y bueno aquí no empecé con mi chica infeliz Así que la remake es la otra opción para conseguir a la chica infeliz Y por suerte no destruye rápidamente el remake También usen todas las cartas para poder robar Ya que los hermanos Paradoja tienen cartas para robar rápidamente Ya no creo que nada más es una carta de hecho Pero puede robar prácticamente todo su deck Ya como ya tengo una chica infeliz ya no necesito mis cartas defensivas Así que ya no las voy a poner Porque ya sé que me van a estorbar Como necesito muchas cartas al final Prefiero no poner ninguna de las trampas que no voy a necesitar Perfecto ya tengo un dragón blanco Y una vez vamos a usar a Vidente Para empezar a sacar cartas Otra chica infeliz Muy bien Y hagamos el espacio A mi siempre no sé tener todo con candado Y tener a dos chicas infelices No es necesario Que tengan a una chica infeliz con el Con el efecto a todos sus monstruos Es más que suficiente Pero yo por si las dudas siempre lo pongo Aquí pondré Parbellino Nada más porque Pues así lo puedo activar cuando yo quiera No usen Malchison Manubis Porque Malchison Manubis también pondrá a sus monstruos En modo de defensa Recuerden eso Recuerden si me estaba atacando Cada vez que unvoque algo Atacar Y listo ya Ahora si es pasar todos los turnos Acá da swing in no hay problema O sea es que voy a activar esto Nada más porque ya me está molestando Perfecto Voy a dejar el vivo a tu swing in Nada más porque necesito tener Que tengas un monstruo de ataque Y que me estoy haciendo mi vidente Perfecto Agarraré a Rey May Voy a poder sacar la última chica infeliz Y así acelerar nuestro deck Y así acelerar nuestro deck Pondré pasaje Ya que es una de las cartas que he usado al principio Y convocaré a mi Rey May Tengo 2, 4, 5, 6 Perfecto Atacaré a mi Más chica infeliz Y ahora si voy a ponerle El efecto Voy a ponerle unos monstruos Y tiro Maldición de nubis Perfecto Así ya tengo Mi otro dragón blanco Ya que ya tengo Cuando tenemos dragón blanco Ya puedo convocar A mi tercera chica infeliz Y bueno ya tengo todos los candados Así que ya no me preocupo Rey May Ya no me sirve Sigo pasando Dos turnos Ahí está la puerta del monstruo Por supuesto sacó rápidamente un monstruo Pero muchas veces pasa de que No saca un monstruo Sino que saca puras cartas de magia y trampa Y se le empiezan a ir Tengo que colocar otra carta Colocar a Ryoku Estas son las cartas que voy a usar casi al principio Y batalla Se queda que unifico Otro monstruo Siempre tengo dos por si las dudas Y en el siguiente turno Convocaré a un dragón blanco Perfecto Penúltimo turno Convoco Recuerden dejar una chica infeliz Que tiene todos los candados Por ejemplo esta Y listo Terminamos el turno Tiene todos los candados Perfecto Ahora si Último turno Convoco Primero Convoco al vasallo Ahora si Primero uso pasaje En el caso de que estén usando ataque cruzado Primero usarían magos unidos Y luego ataque cruzado Así el vasallo Y en 3000 Luego usaremos Ryoku Para pasar de Nuestro dragón blanco Al vasallo Lo usamos Donde el martir Para pasar Todo del dragón blanco Al vasallo Y luego usaremos Nuestro ritual Significando Nuestro otro monstruo De 8 estrellas Para convocar A nuestro monstruo De 2500 De ataque Si fijan Yo ya sacan 2500 Mientras nada Estamos 2500 Donde el martir Y ahora si Como digo La forma más Barata De conseguir los 8000 de ataque Ya que Digo los 8000 puntos Ya que la mayoría De las personas Que ponen X de 8000 puntos Usarán ataques unidos Y otras cartas Super raras O ultra raras Incluso 1300 Es una nueva carta De hecho Portal de invocación Y bueno Veamos los puntos Victoria de duelo Y sin daño Son 2500 O sería Victoria con remontada En todo caso Que te hagan daño Serían 2500 De todas maneras Cartas al límite 500 Ya son 3000 Victoria solo por daño De efectos Gracias al vasallo Ya son 4000 puntos Y no haríamos Las cartas reflectivas Y brillantes Luego son 3000 puntos Por los 9999 Daño Ya son 7000 Luego carta de mágica Esa es por ley Que la van a usar La trampa No es necesario Digamos que no lo usaron Pero invocación especial Pro 100 Ya tenemos 7200 Y sacrificio Y ritual Son 700 Son 7900 Exactamente 7900 Eso quiere decir Que ahora necesitan O usar una carta de trampa Como torbellino Que lo pueden usar Cuando quieran O una carta brillante Que es el dragón blanco Precisamente Dragón blanco Siempre va a ser brillante Si lo usan En el reflectivo Pues ya tendrán 200 extra Entonces prácticamente Son 8000 puntos asegurados Y este es un deck Muy 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 barato De hecho se me va a ponerlo Si se fijan Son puras cartas raras Las únicas cartas ultradas Son Ryoku Que es del Cambia cartas Y los 2 dragones blancos Que te los da Kaiba Entonces Es muy fácil De conseguir todas Estas cartas Lo único son Las chicas infelices Pero la verdad Es que las chicas infelices Son muy necesarias En todos los decks De farmaba Así que si no Si todavía no tienes 3 chicas infelices Te recomiendo Ir por ellas Es una perfecta oportunidad De todas maneras Te van a dar Muchas gemas Y bueno Si es muy Muy bueno Tener las chicas infelices Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse El canal Así como seguirme En las redes sociales Si así lo desean Nos vemos En la próxima Bye